Ex pilar del agua, Sakonji Urokodaki Urokodaki se unió a los cazadores de demonios y a los pilares hace más de 47 años En un momento desconocido, los demonios se burlaban de él por su cara gentil Lo que lo obligó a usar su máscara de Tengu En algún momento se retiró de su cargo y se fue a vivir al monte Sahiri A enseñarle a los futuros cazadores la respiración del agua Pero todos sus alumnos, a excepción de uno, murieron a manos del demonio que él capturó Urokodaki es el instructor principal del estilo de respiración del agua Ha enseñado 10 técnicas de respiración tanto a Tanjiro Kamado como al sucesor de su anterior puesto como pilar Giyo Tomioka El usuario puede aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre controlando su patrón de respiración Hacer esto aumenta su fuerza y agilidad para igualar a la de un demonio Actualmente se desconoce cuál es su nivel de habilidad al utilizar este estilo Pero se puede suponer que era un espadachín formidable, como ex pilar Se lo muestra con un carácter de entrenador estricto Cuando toma a Tanjiro Kamado como su estudiante Mandándole a una montaña de bajo nivel de oxígeno para su entrenamiento No obstante, también tiene un lado protector Demostrándose al cuidar a Nezuko Kamado en el entrenamiento del hermano de ella Y la selección final E incluso poniendo una sugestión para que Nezuko no ataque a sus manos Él no tenía pensado seguir adiestrando personas para ser cazadores de demonios Tras las continuas muertes de sus estudiantes a manos de un demonio de la selección final Pero mostró una felicidad extrema al ver a Tanjiro regresar con vida de la misma Lograste sobrevivir ¡Gracias! ¡Gracias!